¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo te ha pasado? ¿Cuándo te saldrá? ¿Entonces tú tienes que volver? 8 creo eh si no me falla la memoria que lo va a fallar, pero bueno el caso es que viene hype la cosa, a ver nos viene un momento sentimental con varias cosas ahí, lo hype es que, a ver, hubo de todo el capítulo que digas, lo tuvo todo a ver, para empezar el capítulo 17, bueno, a ver, como sabéis empezó el asedio al barco, en la cual pues vemos que el reino científico lo da todo contra el reino petrificador, en la cual pues obviamente usan sus estrategias, sobre todo que ven con las ilusiones, en plan de mira luz de magia, no sé qué y tal, y la gente se asusta se caga y tal, así que nada mal, pero claro, justo llega el puto cabrón de Mosho y claro, los tiene acorralado diciendo a ver, me voy a reventar y luego reventar a otro pibe claro a lo cual pues obviamente Ibala pues en plan de empieza a correr como un perro pero bueno, a la vez le sigue detrás de Mosho está jodido la cosa está bastante jodido la verdad claro, obviamente entre comillas Senku les dirige a todos para dentro del barco y tal, a una habitación en la que acaban encerrados supuestamente ya están acorralados por Mosho pero tiene en un último plan nuestro gran gran Senku en la cual obviamente está en el cuarto de los prisioneros recordemos que llevo prisioneros pues sí estaban en esa habitación la gimnasta y Hyuga en la cual lo acaba reviviendo y claro toca momento combate repicado entre Mosho y Hyuga los dos más fuertes y claro obviamente bueno le da su arma eh le dan su arma y de Kindle y claro aquí ya está en plan de a ver claro el mismo creo que recordar que lo dice que lo van a manipular o sea que para que obviamente el staff dice que no hace falta que haga eso y tal claro y aquí obviamente está en dos bandos Hyuga en plan de o los puede matar al reino científico porque no quiere que reviva a la gente como su propósito a la gente aprovechada y tal o puede defenderlos de Mosho claro ahora está la decisión jodida a ver a que cogemos ahora obviamente al final le proponen sus propósitos Mosho y tal diciendo que quiere tener solo gente hermosa y tal no sé qué etc etc así que al final lo acaba convenciendo menos mal este Hyuga se acaba convenciendo por reino científico porque obviamente dice tu criterio entre el otro criterio preferir más el otro criterio y es verdad la verdad vas a no ser un criterio de belleza vale pero bueno al final pues se acaba defendiendo el resto acaba oyendo y se acaba yendo a la isla porque tenía que recuperar algo mientras el otro grupo que estaba el otro grupo del reino científico que estaba reconstruyendo al rey bueno cabecilla pues están ahí obviamente se da cuenta de todo esto de nuestro nuestro loco chef y Varas acaba dando cuenta de de que está cabecilla que está nosotros con lo cual tienen que ir a petrificarlo llega nuestra bueno llega la waifu del reino petrificador y tristemente aquí vemos un recuerdo del pasado del cabecilla y tal que se ha pasado obviamente que era el cabecilla original que tenía miedo y tal la veo en chiquita estaba muy linda por cierto pero al final pues como que claro es un recuerdo de felicidad que tenía con la tiga cabecilla y comparando con ese cabecilla dice truro y ese cabecilla y claro aquí empiezan a aceptarse las cosas y tal y bueno empieza el salseo empieza el salseo porque a ver entre la que van petrificando a la otra y y ahí se acaban en el barco al final huye Ibarra y me cago en el puto cabrón hijo de perra así que claro mientras muestran también el combate de Mosu contra Hyuga la cual acaba siendo derrotado comillas Hyuga y decíamos joder y de hecho a ver no era yo el único que lo esperaba es que todo el mundo esperaba joder teniendo picardo combate entre estos dos mamados titanes y al final no duró ni 5 segundos pero no no es así menos mal aunque si no si no en plan de en fin la verdad que estuvo bastante hype repito el capítulo no estuvo nada mal pero eso estuvo hype la tristeza de la otra que la acabo petrificando a Kirisame la verdad eso fue triste tío de verdad me dio mucha pena lo de Kirisame pero bueno al final Ibarra vas a cobrar venganza por hijo de puta prepárate hijo de la gran verga así que venga vamos a ver nuestra copia 18 que se llama estereo de destrucción Taiki Taiyo y los demás se llevan la estatua de piedra del cabecilla y expusieron sus más acciones de Ibarra a la luz del día es verdad que hicieron eso es verdad se me olvidó ese dato es verdad cuando Kirisame descubre la verdad que verdad se dio cuenta cuando vió la estatua por eso se reveló ante Ibarra fallo amigo gente no me acordaba y eso que lo vi el mismo viernes el viernes al día siguiente que pendejos Ibarra convierte en piedra esto me duele mucho lo de Kirisame mientras tanto Yang que sostiene un arma dispara la bala ah es verdad hostia se me ha olvidado datos importantes es verdad que claro la petrifican a la otra y Ibarra está en plan de jajajajaja gané y claro aparece el policía en plan de pum la acaba disparando la acaba disparando en toda la mano a Ibarra a la piquitita sangrar y tal y suelta el reloj y bueno el reloj el re petrificador lo acaba consiguiendo es verdad me he olvidado ese dato joder eh se me ha olvidado datos importantes perdónenme soy pendejo fallo mío tenemos la petrificadora y claro si va el policía ando haz claría no te cagaste te tienes que patir la mano en la verga bien Yang está feliz por haber tenido el arma más poderosa pero Ibarra también está tratando desesperadamente de recuperarla mientras tanto Hiwa que ha sido revivido de la petrificación está teniendo dificultades para luchar contra Mosu quien se jacta de su fuerza natural a ver he leído de los comentarios que están diciendo que Hiwa pues a ver es un experto o sea es God con lo de la lanza en movimiento y tal pero el lance en estático no lo va a poder hacer leí otros comentarios que lo va a reventar o que esperan que haya más hype pero veremos que vamos a hacer y tenemos aquí a Hiwa aquí el combate contra Mosu menos mal que sigue bien porque que la habían dado una batalla que la habían dejado ante comillas no queda vamos aquí al Mosu aquí vamos a Hiwara que está hundiendo en el agua parece agua que está hundiendo no lo sé vale pues vamos a ver cómo se llama el título antes de nada y ahora le vamos al avance a ver qué nos trae para el jueves o sea para la mañana me sigue encantando el brazo como me encanta esto el resplandor de la ruina vale el resplandor de la ruina se llama el capítulo vale pues vamos a la avance así que disfrutarlo lo comentamos lo analizamos y vemos qué os depara para el capítulo de mañana porque se está acercando el final tristemente pero se viene lo mejor de verdad gente así que preparaos agarraos la silla y vamos a disfrutar avance que nos depara para la mañana y vamos a ver Es solariel se entonces limpiar No hay Changing out Trico Gel protegido A la comida suave Y entonces hablamos delüzadín Cinco de los niños que licenemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vemos que Ibarra está en el mar con el otro, el mamado este Y le está pidiendo que vaya detrás del policía, imagino, Dudko Que le recupere la cosa que se ha llevado Dudko, vamos, no sé Vamos aquí a Ibarra que está mirando la isla y tal Imagino que la estatua De repente llega a la isla el mamado Tayo lo retiene Uf, se me olvida tu nombre Ukyo Ukyo también está allá, Marilis también Y no sé por qué de repente Destacan a Marilis la trama Bueno, Ibarra está, no sé, debajo del mar Casi muriendo, por así decirlo Mosu con el combate con Hyuga Que veamos que está igualadísimo De hecho está, incluso podemos decir Más a favor de Mosu No lo sé, pero están igualados Pero vamos, repito, se le ve más a favor El combate a Mosu Hyuga lo detiene todo Vamos aquí a la mamada y tal Están cortando bambú Parece ser No sé para qué Caña de bambú No sé, parece que están haciéndolo el revivir No lo sé, gente Luego vamos aquí Ibarra sigue todavía imaginando cosas Y de repente como que despierta su sed de matar Más que otra cosa De repente vemos que la orilla está llegando Y está escalando Hyuga Mosu parece ser que le va a seguir No sé qué va a pasar aquí Pero que le empieza a seguir Aquí está todo más Todavía se puede ver su fuerza Mosu Vamos aquí A Kron Y a nuestro Gran Capitán Están corriendo No sé, aquí están buscando Hasta ahora mismo No sé qué están buscando Repito Vuelve aquí a Taiju y al otro Están deteniéndole aquí Para que no escape Vemos que en el mar Parece ser como que el barco Como que el periódico se ha hundido No sé qué coño ha pasado Porque vemos que han caído al mar Hyuga Y le va a atacar justo a Mosu Pero acaba esquivando Pero no sé por qué Está en el mar Aquí vemos que está ya Casi sin energía Hyuga Que de hecho necesito respirar un poco O está volviendo algo No lo sé Llega Ibarra a la isla también Ibarra está caminando Y claro Va a matarlos a todos Parece ser O congelarlos En este caso A todos La locura de Ibarra Es que no sé Ya qué más decir Vemos que ha lanzado a la piedra Vamos a ir al ojo de Kron Aquí vemos aquí a Senku También se esperaba En plan de mierda Y algo va a hacer Para detenerla Ahora mismo No sé Ibarra está riendo Porque parece que Lo hace todo en su plan A su éxito Veremos que va a estar Capítulo Pero viene fuerte la cosa Gente Viene muy fuerte la cosa Le vamos a ver Qué comenta a Ibarra Un puto minuto y medio Y medio casi De avanza gente Con la puta Ibarra A ver Venga Todos has calmado Ya ahora Venga Repetid conmigo Bien Bien Eso es lo que quería hacer vuestro tito desde el principio. Que no hay ningún problema ni nada. Para empezar, hablemos de Amarili-chan. Es muy linda, la verdad, eh. Sí, pero no enfoque la forma, cabrón. Quería hacerla como la principal... Como va a ser cercana al jefe. Pero bueno, en este área no hay ningún problema, ¿no? Pero no creo que le falta mucho entrenamiento. Esa es la verdad, ¿no? Pero cada cosa a su tiempo. Es que no soy tan tonto, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Sí! Y ahora vamos a hablar de la traición de Amarili-chan. ¡Mosu! Es un lugar de luchador de la gente que se ha peleado con el barco. Y ahora está luchando para defender... En el barco se está luchando para defendernos. Vale, es la razón de la que se está haciendo como su disimulo para que no nos sospechemos de él, eh. ¡Oh, eso es lo que se está haciendo como su disimulo para que no nos sospechemos de él! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Así que hablaremos próximamente de lo que ocurrirá con él. Si todos quieren hacer malos, no nos sospechamos de él. Si no nos sospechamos de él, no nos sospechamos de él. Así que basta de juegos. Así que basta de juegos. Y es hora de que todos paguen por sus pecados. Jajaja ¡No, huel, huel, huel! ¡Nos vemos! ¡Más luchando, huel, 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 huel! ¡Hue, huel, huel, huel! ¡No, no! ¡Es una broma, eh! ¡Daaaaaah! ¡Mata en Ibarak! Así que veré hasta el campeonato para... Para mañana. Pero le voy a decir que es el viernes para mañana. Porque la cosa es fuerte. Pero hay poco más que decir. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!